La verdad, una gran felicidad. El sábado finalmente inauguró sus puertas el Cianes. Ya nos van a estar contando de qué se tratan. Dos de las tantas mujeres luchadoras que se pusieron al hombro esta obra maravillosa. Estamos con Verónica Van Olpen y Soledad Schneider. Bienvenidas, chicas, a Informadísimas Andrés, Cecilia. Las saludamos, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, a ver, contarnos un poquito cuáles fueron precisamente esos sentimientos. Después de 15 años que, bueno, ustedes encontraron el lugar, levantaron los primeros ladrillos y, bueno, ayer, el sábado, cortaron la cinta. ¿Cuánto pasó mucho? Ah, traía la cinta, pero bueno, la debo haber perdido cuando bajé corriendo para mostrarles porque, nada, recién ahora uno viene, allá miramos. Ah, sí, a la del medio. Nos corrieron el lugar, el escenario. 15 años, nada, recién estamos cayendo que son 15 años. Nada, pasaron, hicimos muchas cosas. Ahora uno a la distancia es mucho tiempo, pero la verdad que como el objetivo era re importante y no pensábamos en otra cosa de lograrlo. O sea que el tiempo fue pasando. A la vez nos dio... Verónica, si querés contanos, porque cuando hace 15 años venías acá a este mismo espacio, a este mismo programa, al estudio, un grupo de mamás con chicos con distintas capacidades. Excepcionales, como dice la sigla. Exactamente, que necesitaban de esto que andaban con las terapias para un lado. Contanos cómo arranca esto que veíamos en su momento, decíamos, una locura. Gracias. Sí, todo empezó, somos todos padres los que empezamos de chicos con discapacidad. Nos encontramos en las salas de espera, charlábamos de a qué kine vas, a qué fono, a qué teo, cómo haces con la obra social, dónde haces las evaluaciones, vas a Buenos Aires, dónde haces las valvas, cómo haces para la inserción en la escuela. Bueno, cantidad de cosas que uno habla cuando tiene un hijo con discapacidad, la sala de espera. Si no, hablaría de otras cosas. Una profesional que nos conocía, nos sugirió, Karina López Gavio, nos sugirió que nos juntemos para charlar de... así, como juntarnos para hablar. Dos reuniones hablando, a la tercera ya dijimos hay que hacer algo, porque lo que queremos no está acá en Tandil. Estamos en un lugar en que todos los profesionales trabajen coordinados, que entre ellos hablen de los chicos, que nosotros no tengamos que ser el ida y vuelta, porque uno puede interpretar algo que le está diciendo una fono y quizás no lo puede transmitir igual a la kinesióloga. Y nada, creemos que el grupo y el equipo es lo que favorece la rehabilitación, lo que favorece la tranquilidad de los padres, de saber que están haciendo todo lo posible, que es como papá de cualquier chico con o sin discapacidad, lo que uno busca, ¿no? Saber que está haciendo todo lo mejor. Soledad, bueno, vos sos trabajadora social. Contanos un poquito cuál es el espíritu de Ciane. Hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando del Centro de Atención a Niños Excepcionales. ¿Qué nuclean allí? ¿Cuál es el servicio? Bueno, Ciane es un centro de atención integral a niños de 0 a 21 años. Y cuando hablamos de atención integral, es un equipo de trabajo que va, como decía, pero va más allá de las terapias de rehabilitación. Lo que busca es el acompañamiento, la evaluación y el tratamiento de las terapias de rehabilitación, pero también el acompañamiento, asesoramiento y contención a las familias. Es un equipo que está compuesto por, bueno, una directora médica, que es una médica fisiatra, quinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, enfermeros, profes de educación física, profesionales de la estimulación temprana y un equipo administrativo. Todo este equipo de profesionales desde el principio de año nos hemos estado juntando y trabajando en distintas jornadas de trabajo para unar criterios, para poder formarnos y justamente avanzar en lo que decía Vero, que es la conformación de estos dispositivos de intervención inter y transdisciplinario, que justamente apuntan a esto, a que haya una comunicación y un lenguaje común entre todos los profesionales. Que los papás, las familias que vayan al centro sientan que hay una comunicación y con un objetivo claro en el abordaje tanto de las terapias como del acompañamiento, como de todo este camino. Verónica, seguramente que muchos de los papás que arrancaron con este sueño, hoy capaz que no pueden llevar a sus chicos, pero este legado que dejaron, con muy poca ayuda vamos a decir, porque eran un grupo, había papás, pero la mayoría eran mujeres así, que se pusieron al frente de esto que era, la verdad vamos a decirlo, como alocado, es decir, armar un lugar. Iban y hablaban con uno para que les donara esto, para que les donara el otro. Recibieron muy poca ayuda en realidad de lo que es el Estado, el Gobierno. ¿Qué sienten hoy de haber trabajado? Y como te digo, muchos que los chicos ya no lo hicieron ya ni por sus hijos, sino para otros. Sí, nosotros eso de poca ayuda, mucha ayuda, mira, nosotros sentimos súper acompañados por toda la comunidad de Tandil. Siempre que fuimos a pedir algo, con algo nos fuimos. Tenemos gente que en un asado, por ahí donó los pisos, digamos, siempre tuvimos. O sea, está bueno cuando un equipo puede mostrar lo que hace y ser transparente y la gente devuelve a eso. Eso nos pasó a nosotros, nosotros sentimos agradecidos con todos los estamentos, de lo social, digamos, y también el gubernamental en la medida de lo posible, digamos. El municipio nos ha acompañado, a nivel provincial presentamos el proyecto para un subsidio y lo ganamos, digamos, todo así, pidiendo y nada de... O sea, nada desde arriba, pero también mantuvimos... Era como nuestra meta ser... como no desmandarnos en nada, ir despacito y nada, reagradecidos, porque todo fue... Uno proponía algo y a la vez siempre tenía respuesta. Cada asado siempre tuvo, cada evento siempre tuvo una propuesta, uno era ladrillo, un ladrillo por 100 pesos... Tenían unos objetivos siempre muy claros. Sí, los hierros, el otro de las chapas, el otro de las... así. Y así despacito, aunque hoy parezca increíble el lugar que quedó, porque como decía mi viejo, es cinco estrellas, ¿no? O sea, es un lugar bellísimo. Porque aparte, Verónica, perdón, pero en algún momento hemos hablado también con alguna de otras de las mamás y nos han contado que también el edificio tiene que tener algunas cuestiones desde el diseño, desde la parte arquitectónica para, bueno, poder adaptar las distintas problemáticas. O sea, que no era levantar un techo y paredes nomás, sino que también necesitaban algunas cuestiones específicas. Sí, estuvimos muy asesorados por, bueno, en su momento Mario Mazzaro, también arquitectos que nos acompañaron, para que todo cumpla con los requisitos para la habitación provincial, ¿no? Desde entrada, desde el pasillo, el baño, siempre hasta último momento leyendo otra vez la reglamentación, la 2020, que... Claro. Bueno, Diana Chávez y, bueno, todos los que nos acompañaron la tienen, Agustina Collado, todos la tienen como reaceitada. Pero así, todo leyendo y buscando, porque todo tenía que ser muy agradable para los chicos, para los terapeutas, para la familia que va, también funcional y de bajo costo de mantenimiento, ¿no es cierto? No hacer algo que después para mantenerlo nos insuma demasiado. Y hablando de mantenimiento, bueno, toda esta gran cantidad de profesionales que nos contaba Soledad, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo va a ser el tipo de las terapias? Exactísimo. Que ya nos contaron, pero esto está cubierto por obra social. ¿Cómo es la operativa de aquí en más? Bueno, el centro va a trabajar con obras sociales y de manera particular. De paso, ya... Sí, hoy está abierto, abrimos las puertas de 8 a 12 del mediodía y de 14 a 18 horas para entrar en contacto, para, digamos, comunicarse. Están los datos en la pantalla, es un celular que pueden mandar WhatsApp o pueden llamar, es el 0249 154 52 53 08 o dirigirse al centro. El centro, el centro que está en ruta provincial 30, kilómetro 119, paraje La Porteña. Como te comentaba, como comentaba Vero, el centro trabaja con obra social o de manera particular. Y los abordajes, digamos, van a ser la primera... El primer contacto que van a tener las familias va a ser a través de este, ya sea acercándose al centro o de manera telefónica con el equipo administrativo. Si quieren, les cuento un poco de cómo es este acercamiento o cómo vamos... Sí, claro, sí. Acá se van a pedir algunos datos, alguna información que es necesaria. Las chicas, algunos se van a completar, algunos formularios. Y en base a este primer encuentro, se va a pautar lo que es la entrevista de admisión. En la entrevista de admisión va a estar la médica fisiatra, que es Belenjano, y algún miembro del equipo interdisciplinario. Puede ser la psicóloga o puede ser cualquiera de los miembros del equipo. Esta entrevista tiene una duración aproximada de una hora. Es con las familias. En esta entrevista ya se plantea una estrategia de rehabilitación. Y luego de esto hay una segunda entrevista con el equipo interdisciplinario. A la par de todo esto, bueno, están las intervenciones de todo el resto de los profesionales, ya sea de nuestra área, que es el trabajo social, de los psicólogos, de los profes. Entonces, es un equipo humano y profesional súper comprometido. Así que, nada, es esto, invitarlos a que se acerquen. Hay el espíritu de la fundación y de todas estas mamás que vienen luchando. Es el espíritu que nos ha alimentado el equipo de profesionales, que estamos acá para acompañar estos pasos de esta familia. Verónica, y todo lo que es, a ver, el mantenimiento del edificio, todos los gastos, ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? Porque, a ver, limpieza es una cuestión operativa. Vamos a seguir con los eventos. Vamos a seguir con nuestro... Nadie se hace cargo así, no sé. No, una parte de lo que las obras sociales dan, porque nosotros vamos a ser prestadores de las obras sociales, una parte de lo que las obras sociales pagan va para el mantenimiento. Pero bueno, para el resto, o para esperar a las obras sociales al momento de pago, ese tiempo de espera, digamos, también. Bien, vamos a seguir haciendo eventos. Estamos con una campaña de socios, seguimos con los socios que tantos años nos han acompañado. Y también tenemos, bueno, por donar online, digamos, se puede hacer la donación. Y también estamos pensando en una posibilidad que nosotros, como somos exentos de ganancia, uno puede hacer una donación directa y después desgrabarlo del impuesto a las ganancias que tiene que pagar al Estado. ¿Cómo los encuentran? Para poder hacerse socios, ¿cómo se encuentran...? Con el mismo número de teléfono o por mail a fundacióntodossomosciane, arroba gmail, punto com. ¿Y alguna red? Sí, tenemos Facebook y tenemos Instagram, Cianetandil. Cianetandil, bien fácil. Ahí nos buscan fácil. La página está en reproceso. Contame, porque por ahí la gente no sabe qué significa Cianetandil. Ah, bueno, eso fue una de las primeras reuniones, ya 2006, cuando arrancamos a pensar en la asociación y qué iba a hacer. Así que fue Centro Integral de Atención a Niños Excepcionales. Excepcionales porque son eso, son las fuerzas, son los héroes. Y bueno, son una excepcional a la regla en todo sentido. Está muy bien. Bueno, chicas, vamos a recordar que estamos dialogando con Verónica Van Olfen, mamá de Cianet y Soledad Schneider, es trabajadora social del lugar. Las invitamos a que se queden en otro bloque, por ahí un poquito para conocer, bueno, qué tipo de terapias se aplican, por si alguien está interesado precisamente en llevar a su hijo al lugar. Bueno, y seguimos dialogando con las chicas, con Verónica Van Olfen, Soledad Schneider. Estamos hablando de la inauguración del Cianet. Recién en el corte, les digo, hablábamos, ¿no?, con Verónica y todas las mamás, cuánta garra, cuánta cosa. Y esto no sé, lo digo yo, no sé si es resignación o qué, pero tan poca ayuda gubernamental desde todos los estamentos, que ellas iban para adelante y vamos y vamos para adelante. A veces cuando se destinan tantos fondos, no sé, para una cosa, para la otra, un edificio así, ya está hecho, ya lo lograron, pero ahora están limpiando ellas como mamás, se necesita mantenimiento, cortar el pasto, todo eso es dinero, ¿no? A veces, no sé, una partida de provincia, de nación, no vendría mal como para apoyar este grupete, pero bueno, me hago cargo yo de lo que estoy diciendo. Seguimos dialogando con las chicas. Sí, y la pregunta va en este caso para Soledad, porque Soledad queríamos conocer, bueno, hablaban de niños excepcionales, de discapacidades, ¿qué tipo de discapacidad ustedes atienden allí? Bueno, los tratamientos están orientados a la atención de niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad neuromotora, de 0 a 21 años. Sí. Bueno, todo el equipo que nombrábamos antes va a estar trabajando en todo lo que son las terapias de rehabilitación y acompañamiento a las familias, y por otro lado se están trabajando en distintos talleres, va a haber, por un lado, talleres terapéuticos orientados a los pacientes y talleres abiertos a la comunidad, ya sea de deportivos, de deporte inclusivo y adaptado, talleres artísticos, lúdicos, distintas propuestas que estamos terminando, que en breve van a conocer. Y un poco recién lo que hablábamos con Vero, la inauguración fue hermosa y hubo muchísima gente que se acercó al centro, pero por ahí hubo mucha gente que todavía no pudo conocerlo. El centro tiene las puertas abiertas para todos los que quieran ir a conocerlo, más allá de ir a hacer terapias y de acercarse para los tratamientos. Así que, bueno, eso es una invitación a toda la comunidad. Claro, que también puede venir, esto se ha pensado también a nivel regional, hay muchas ciudades vecinas que también están pensando en la posibilidad de que los chicos puedan venir a hacer alguna terapia, ya hay que ver otra logística, pero también está planeado, ¿verdad? Sí, puede ser para las terapias de la semana o también para hacer una evaluación, como nosotros hacíamos, no sé, cada seis meses viajabas a Buenos Aires a hacer la evaluación para acompañar al equipo que después te atiende semanalmente. Entonces, eso me parece que va a ser importante para toda la región y contar con un equipo formado o para formarse, digamos, ¿no? También va a ser un lugar en el que se brinden formaciones, en que se capacite, que venga, que poder traer gente de afuera, digamos, o con alguna especialización para poder brindar a los profesionales de la zona lo que se necesite. Y es un espacio amplio, tenemos un lugar de reuniones también muy interesante que lo ofrecemos para esto, para reunión, para capacitar, para que los profesionales que estén en discapacidad lo conozcan y cuenten con eso. ¡Qué bueno! Verónica, pensaba, perdón, Ceci, también muchas veces, o sea, hoy está bueno esto, ¿no? Celebrar, decías, bueno, cortamos las cintas, esto ya está para todo, para toda la comunidad, pero bueno, varios avatares, ¿no? Tuvieron que sufrir, de hecho, creo que en dos o tres oportunidades nos acercamos al lugar, hacerte alguna entrevista por el tema de los robos, ustedes tuvieron que poner un sereno, después, ¿cómo organizaron todo eso para, bueno, lo que conseguían lo pudieron estar resguardando? Sí, lo que no mata te fortalece. Tal cual. Y ya está, ¿viste? Y pasás. Sí, tenemos, están los cuidadores, digamos, socios cuidadores, con tiempo, un asado, un año para edificar ese lugar. Tenemos alarma y está todo asegurado y, bueno, se trata, nada, uno no puede creer que alguien pueda pensar, creemos que fue el que lo hizo, no sabía para qué era, cuál era el destino. Y, bueno, ya está, ya pasó. Y un momento muy emotivo en la inauguración, bueno, recordar a tantos chicos que quedaron en el camino, pero que estaban ahí, ¿no? Sí. Su espíritu, su alma, estaban ahí en esa inauguración. Sí, la verdad que, bueno, hicimos una suelta de palomas, entonces cantó Hay Ángeles en este lugar. Nosotros los sentimos así, nos acompañan y, bueno, nos dan fuerza. Y, nada, están con nosotros, ¿no es cierto? Todo el tiempo y cada uno tiene el suyo y sabemos, sabemos que están. Qué bárbaro. Hoy vemos la culminación de este proyecto, pero imagino que como padres, también Verónica y el resto, bueno, verán y dirán, bueno, ¿qué más podemos hacer o estar atentos a, no sé, a nuevas demandas? ¿Les da, digamos, el espacio, el lugar como para proyectar el día de mañana? Para muchísimo da, para muchísimo. No, y esto no termina nunca. Ahora, nosotros decimos, terminó una parte, ahora empieza otra, con otros desafíos, con otras inquietudes, con otras cosas para aprender, desde obras sociales, imagínate. Ah, sí, claro. Lo que te imagines. Y el espacio da, son dos hectáreas, estamos ya pensando en, para más adelante en otro módulo y en armar todo lo que es lo deportivo, inclusivo, hay espacio para armar canchas, para que la familia también, o sea, sea algo compartido con las familias, el espacio. Así que hay mucho para hacer, sí. Y el espacio da y estamos ya, mira, nos donaron, el municipio donó 15 plantas, una por cada año que pasó, y ahora, como hay que ubicarlas, estamos pensando, ¿dónde va a estar el otro módulo? ¿Dónde va a estar la cancha? ¿Dónde va a estar? No pagan. Sí, oye, así, ¿dónde va a estar la cafetería, digamos? Porque la idea es que los padres puedan ir y tener un lugar para hacer, nada, para estudiar, para hacer su reunión, para tener su momento, y mientras sus hijos hacen las terapias. Está todo pensado y seguimos pensando y nada, arrancamos. Claro, y como decían, chicas, la gente que ha ayudado tanto, bueno, hay muchos mensajes, felicitaciones, fuerza, esto que no pueden creer a veces que tan poca ayuda desde el gobierno. He participado de grandes almuerzos a beneficio, nos regalaron un baile en sillas de ruedas, mostrando su capacidad inigualable, nos dicen acá. Gracias. Eso, viste, lo que uno fue el promotor, quizás, que puso los leños, ¿no? Pero bueno, otro puso el fuego, otro trajo el asado, otro puso la parrilla, y ahí se da. Ahí se da, ¿eh? Ahí está. Chicas, ¿les parece recordar nuevamente, digamos, cómo se pueden acercar, dónde contactarse, para conocer precisamente el proyecto? Bueno, el teléfono, que como decíamos, pueden mandar WhatsApp o comunicarse de manera telefónica, es 0249-154-5253-08. Y si no, vía mail, también se puede mandar un mail. La dirección, para acercarse al centro, es Ruta Provincial 30, kilómetro 119, Parájela Porteña. O el Curbón de la Granja, ¿no? Se accede por el Camino de Tierra, hay que bajar, está todo bien indicado, bajan por el Camino de Tierra y se accede fácil. Hay lugar para estacionar arriba, acá. Se ve, igual. Sí, se ve, se ve. Chicas, muchísimas gracias, bueno, lo mejor. Y, como decías, ahora arranca otra etapa y estaremos, como siempre, allí acompañándolas, porque, bueno, cuando se termina una parte, después viene otra, que lleva mucho más esfuerzo también. Así que, bienvenidas, chicas, estamos a disposición para lo que necesiten. Súper agradecidos y, bueno, son parte de este proyecto, ustedes también. Gracias. Muy amable. Verónica Van Olfen y Soledad Schneider pasaron aquí por Informadísimas.